Permítame, soy derecho No me gustan los enredos, mucho menos las envidias Yo no ando con mi goteo, lo que yo digo lo cumplo Y te los cumplo con hecho No te vayas con la pinta, porque te puedes topar Como amigo soy amigo, y te brindo mi amistad Pero si me juegas hueco, tal vez te pueda pesar Por ahí se escuchan rumores, que mi negocio es prohibido Y pues como está prohibido, mejor pa' que te lo digo Pero me deja ganancia, y en Salvador yo radico No te vayas con la pinta, y en Salvador yo radico Me aviento mis recorridos, las motos son mi pasión Mi familia, mi delirio, a todos los quiero igual Todos son mi consentido Cuando agarro la parranda, siempre me toca la banda Cantan canciones bonitas, ni me acuerdo de mi raza Yo soy nacido en Honduras, y traigo sangre catracha Aquí en las noches me encuentro, y me la llevo tranquilo Lo que se siembra, cosecha, dice un dicho conocido Saludos a mis amigos, que aquí se encuentran conmigo Bueno muchas gracias, y esto ha sido pues Don Jerry con su canción sangre catracha Acabada de salir del comal, aquí en Plainfield New Jersey Papá, para que la oiga mi gente Y dice, se las canta a la hora que se haya viajado Tu patio, su casa